Qué más pues, cómo te ha ido Sigue soltero, ya tiene marido Sé que es personal, perdón a lo atrevido Te pedí de navidad y Santa no te ha traído Pero qué más pues, qué ha habido Te perdí el rastro por distraído La fama de este me tiene jodido Pero no me olvido de lo sucedido Regálame otra noche, quiero verte Que hay que aclarar un par de cosas pendientes Más que lo que, ¿dónde estás? Dime a ver qué Lady, lady Me perdiste de vista Ahora con otro, ¿con quién vacilo en la pista? Algo se no me insista La mucha vuelta parece motociclista Ninguna cosa no está corta Tengo este body sin hacer deporte Y nada más que me importa ¿Por qué, por qué, por qué, por qué, por qué? Cambio desde que te fuiste Cambio desde que te fuiste tú ¿Qué, por qué, por qué, por qué, por qué, por qué? ¿Qué, por qué, por qué, por qué, por qué, por qué? Que hay que aclarar Oh, 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 oh ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!